¡Suscríbete! 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 Ya cuando te hablen perdidas, nos echan a aborrecer Mi novia me dio una careta, tratándola de olvidar Que pensaré a esa criatura, que yo le habría de rogar ¿Por qué pensaría a esa criatura, que yo le habría de rogar? Mejor citas yo he tenido, y les he pagado más Mejor citas yo he tenido, y les he pagado más ¿Cuánto hay más de esa chamarra, que hoy empiezo a enamorar? No he perdido la esperanza, de tenerte entre mis brazos, y ese día de llegar Desde ese tiempo que me gustas, y lo que me gusta tengo con toda seguridad Ya no he perdido la esperanza, de tenerte entre mis brazos, y ese día de llegar Mejor de un temprano serás mía, yo seré tuya algún día, y lo tengo que lograr Mejor de un tiempo que me gustar, me gustar, me gustar por el guía, me más decir que no Descansarías hasta que se hacía nomás, pues tú me gustas Desde ese tiempo, mucho tiempo atrás, me gustar mucho, me gustar mucho tú Y tarde o temprano seré tuyo, y mía tú serás Y yo te gusto, me gustar mucho tú Y tarde o temprano seré tuyo, y mía tú serás Así comenzamos, fuerte el aplauso para los novios también Y para las parejitas bailadoras Unión, unión de civil, unión civil ¿De Daniel y Daniela? Seguro que sí Para ir a regreso a chatarras, mejor conocido Y para ir también a la bautizada Felicidades de antemano, después de toda la tronadora Compañeros, damos inicio así de esta manera Para ir para que pierdan sus temas y los señores ¿Cuánto costará la sierra? Demencio a cada colíbar Yo traigo entre cega y cega El agua que es y hay niñas Ahí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasté en la nariz Y destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Y aterrice cualquier mirta Además el día que caigan Ya no escucho De ahí arriba Y hace que no son el rango Se murieron las dudas Y se acabaron los manejos Me sacaron de chinola Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borraron de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuentas Por unos de dos traidores Tuve un fracaso en Uruguay También mi linda borrada Me falló allá por Saguayo Yo soy Tarasto Efectivo Pronto les daré su pago Ya no gasten los horarios Y destrozándoles trista Yo soy una velón turna Y aterriza en cualquier milva Además el día que caiga Caeré el busco Y allá arriba Andale por ahí se lo enviamos El tarasco El aplauso para la parejita bailadora Muchachos hombre Vamos a ir avanzando con la música En estos bonitos temas románticos Se llama Las Fuentes de Ortiz Quieres estar conmigo Así mejor me voy Y mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Yo al chile No lo digo por mi amor No lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré de hacerte tan feliz Y eres tan especial para mí Dime por qué no te sufrí Yo te olvidaré de que la suerte se orquí Soy inseguro Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Como bebé caigo crochi redondito en tu trampa amor Y a dime si tú me quieres Por favor Y he sufrido y me he enterrado Tanto por tu adiós Y en la noche que la cesta ya sale Y no pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sale Y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré de hacerte tan feliz Y eres tan especial para mí Tienes por qué no te sufrí No te olvidaré Desde las fuentes de origen Y a dime si tú me quieres Por favor Y he sufrido y me he enterrado Tanto por tu adiós Y en la noche que la cesta ya sale Yo pienso en ti mi amor Que hiciste de mi cabeza no sale Y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré de hacerte tan feliz Eres tan especial para mí Y no lo digo por qué me haces sufrir No te olvidaré Desde las fuentes de origen Y eso bonito Continuamos con la música Seguimos avanzando Y seguimos complaciendo por ahí Con un zapateadito bonito Esto bonito Suéltamelo mi viejo Y dice ¿Cómo suena la cantilla? Ok, ok Hoy se casó el hueón Y en la noche Con un zapateadito bonito Con un arreglón vamos La boda a la cerebra Allá por la rumbo rosa La boda a la cerebra Allá por la rumbo rosa Y agarramos la vereda primo ¡Ámoslo! Estaba desde el estrado Juan Mayor Sopilote Estaba desde el estrado Juan Mayor Sopilote Y donde se suma el farro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Hasta seguirme el sombrero Hasta seguirme el sombrero Y dijo su compañero Hoy se casó el huitlacoche Con un arreglón vamos La boda a la cerebra Allá por la rumbo rosa La boda a la cerebra Allá por la rumbo rosa Como no nos invitaron Mare estaba muy bueno Como no nos invitaron Mare estaba muy bueno Habla con un patiacito Habla recorre caminos Arriba de la pierota Estaba no una viejota Estaba no una viejota Echándose una surcosa Hoy están las chicas del coro ¡Viva la moza! Con un arregla famosa La boda a la cerebra Allá por la rumbo rosa La boda a la cerebra Allá por la rumbo rosa ¡Zapaté, dale! ¡Zapaté, dale! ¡Simo! Un aplauso bonito ¡Qué bárbaro! No, 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 ese caballero Chulada, eh, mi respeto es para ir para ese caballero ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bonito baila! Me están informando que el padrino va a aventar el bolo Así que le pido a todos los pequeños Aquí nos da mi compañero ¡Vocan los pequeñitos al bolo! Los más grandes atrás ¡Cero mamases! ¡Cero mamases! ¡Cero mamases! ¡Venga, los billetes! ¡Vete para acá, Juan! ¡Quítese el hombre! ¡No, yo estoy también chiquito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tal? ¡Corre el billete! ¡Corre los billetes! ¿A dónde? Parecía alcance de palma ¡Para el panel humano! ¡Vámonos! ¡Ámonos! ¡Cero es el canto de este! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Monedas! ¡Agáchate, Juan! ¡Agáchate! ¡Ah, la broma son algo! ¡Mira nomás! Suéltale el brazo, padrino Suéltale el brazo Más fuerte Se cuajó mi compuente de los algodones Y acabó Suéltale, suéltale Vente por otro viaje, algodonero Échemele grito, bailarín Me le pusieron acá Arriba la goza de los padres, señor Sí, señor Arriba las despecadas Agáchate, agáchate Se llama el negrito Se llama el negrito Me será, me será Arriba la goza Venga, te beba, te beba El negrito bailaín Jale, te beba, te beba Y la bailaín Venga, te beba, te beba El negrito bailaín Arriba la goza Y la bailaín Brinca y salta diciendo así Yo soy el negrito más bailarín Brinca y salta diciendo así Yo soy el negrito más bailarín Brinca y salta diciendo así Yo soy el negrito más bailarín Brinca y salta diciendo así Yo soy el negrito más bailarín Los invitamos a bailar muchachos, venganse a bailar Rigo sabor Vamos a bailar con papete Vamos a bailar con papete Venga, te la que me andas, me quiero bailar Venga, te la que me andas, me voy bailar Venga, te la que me andas, me quiero bailar Venga, te la que me andas, me voy bailar ¡Sí! Venga, te la que me andas, me voy bailar Venga, te la que me andas, me voy bailar Venga, te la que me andas, me voy bailar Andale, por ahí le veamos este bonito tema Por ahí para toda la gente bonita La gente que va llegando, bienvenidos muchachos Y Daniela Así es por supuesto Suena como a novena, ¿no? Como novena, ¿verdad? Sí, novena romántica viejo Oh, se me andas, me ha sido el chatarras con Daniela Y Daniela Sí, mejor, ¿verdad? No, Daniel ni Daniela No, está bien, está bien ¡Beso! 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 ¡Beso ni se rajan! ¡El aplauso para los novios! ¡Hombre que se escuche muchachos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Beso! ¡Gotomias! Y hoy decidieron Bueno, hace algunos días todos los que decidieron ¡Con estos días! Y hoy por medio de lo civil lo han logrado, lo han hecho vamos a invitar a la familia a disfrutar de este agasajo a disfrutar de esta alegría a ser parte de esta nueva familia porque es una nueva familia la familia de Daniel y Daniela venimos por favor que vengan papás, padrinos que vengan que vengan los familiares y amigos que participen que vengan los compadres también que bonito, que bonito, lo bonito si señor que vengan los compadreses y amigos como музы como Unión Matrimonial Civil. Muchas gracias. Pedimos un aplauso fuerte para ellos. Que se oiga el aplauso para los novios. Que se oiga el aplauso para los novios, para la familia. Si alguien quiere participar, en ese momento lo puede hacer. Si alguien quiere pasar a acompañar a los novios, están con el mente invitados de la familia. Pásenle. Los familiares que busquen pasar con los novios. Baile pasando muchachos. Son invitados, son invitados. Pásenle, pásenle. Baile pasando parejitas. Baile pasando parejitas. Que gusten pasar con los novios. Su bonito, su bonito baile. Pásenle muchachos. Adelante, familiares y amigos. Adelante, centro de la pista. Dominicana. Muy con la چera. Adelante, centro de la pista. Está bien. Están. Sigue pasando parejitas Pásenle, pásenle por favor 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 Pásenle por favor